...hoy hemos entrado en el restaurante La Lobita de Navaleno... ...cuna y referencia de la gastronomía a nivel nacional... ...como viene pues apoyando y respaldando esa estrella Michelin... ...que renueva año tras año Elena y su equipo... ...que estamos en un lugar, en un comedor, en un sitio... ...donde se combina perfectamente lo que es la innovación en la cocina... ...con ese mantenimiento de los sabores de antaño... ...esos sabores que teníamos de nuestros antepasados... ...los sabores de la abuela, como nos gusta llamarles también... ...y que aquí se le da un toque especial... ...con una experimentación continua en la cocina... ...que eso es lo que nos agrada a los comensales... ...Erena Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, bien. En primer lugar, muy agradecidos que nos hayas permitido entrar en tu casa... ...y poder realizar desde aquí esta pequeña entrevista. Nada, el placer es mío de recibiros aquí en casa, que es vuestra casa también. Estamos, Elena, ya en plena temporada micológica... ...y claro, la micología y gastronomía están muy ligadas... ...a punto de empezar ese programa de busca setas... ...pero ya vosotros el menú micológico ya lo venís distribuyendo... ...dando a degustar desde la fiesta del Pilar. Sí, lo que es el menú completo de setas empezamos ya en el puente del Pilar, como has dicho... ...y esta casa va unida a micología y gastronomía, gastronomía y micología... ...van unidos, no podemos separar, ¿no? Y bueno, pues la campaña está siendo muy interesante... ...porque hay muy buenas especies, variedad, cantidad, calidad... ...que es lo que más nos importa también... ...y veremos cómo se va desarrollando hasta finales de año. ¿Cómo estáis innovando este año? ¿Qué estáis presentando un poco a la gente que se acerca hasta la lobita? Pues este año lo que me propuse es dar valor a aquellas setas que salen en nuestros pinares... ...en nuestros montes pero que no se utilizan muy habitualmente, ¿no? Tal vez porque no tienen un valor gastronómico, tal vez por cultura, por sabor... ...que no se deciden imponer en los platos, ¿no? Entonces estamos utilizando la lengua de vaca, la macrolempia tapucera... O sea, setas que se ven pero que no se consumen, ¿no? O por lo menos aquí no se recolectan para su propia venta y su comercialización. Entonces es enseñar a la gente que se puede comer esa lengua de vaca y decir... ...oy, pues mira, esto me parece interesante o no te gusta, perfecto... ...pero por lo menos ponerla en la mesa, ¿no? Y que la gente la pueda llegar a conocer. Sin duda, porque aquí tenemos una variedad de setas impresionante... ...y consumimos muy pocas habitualmente en nuestras casas o cuando nos juntamos con los amigos. La macrolempia tapucera es una de las setas más ricas, además muy abundante durante esta temporada... ...y más desconocidas también, Elena, ¿no? Efectivamente, y no se usan, ¿no? Y no se cogen. Entonces, pues, ¿por qué no hacer ese granito de arena y desde mi punto, desde mi posición... ...y desde nuestra casa poder enseñar y mostrar que se puede hacer cosas interesantes... ...con setas más humildes y con setas menos conocidas, ¿no? Hemos elegido unas pocas, podríamos haber elegido muchas más porque la lista de setas comestibles... ...es amplísima, pero al final nos quedamos con un 30% de esa lista, ¿no? Al final comemos hongos, ni calor, ni setas de cardo, rebozuelos, senderillas y poco más, ¿no? No, la gente ni las comercializan, o sea, ni las recolectan y tampoco en su casa se la comen... ...pero también es verdad que aquellas setas que no se conocen tampoco se deben coger y comer, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿no? Que no... Claro, la cocina se hace grande porque se experimenta muchas veces con estos sabores... ...y saber también cuál es más compatible con una seta determinada. Eso requiere una labor de experimentación, ¿no? Como si fuese un laboratorio, ¿no? Mezclando sabores, es decir, esto combina mejor con esto otro, ¿no? Claro, te das cuenta también a veces que depende del tipo de cocinado que utilices la seta, cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, la lengua de vaca, si la cocina solamente lo que es salteada, el amargor que tiene, porque es una seta... ...las especies más grandes son mucho más amargas que las pequeñas, pues esa amargor todavía se pronuncia más... ...pero la cocinamos al vacío durante un largo tiempo, en este caso cocinamos durante tres, cuatro horas... ...y ese amargor lo pierde, o sea, suelta su jugo, lo suelta, entonces se queda una seta como mucho más elegante, más ligera... ...entonces dependiendo cómo la cocines y cómo lo hagas, la seta cambia, no sabe todo igual. Estamos hablando de la lengua de vaca, estamos hablando de la piel de corzo, estamos hablando de los tricolomas... ...que son ya las setas que según va avanzando más la temporada, proliferan más en nuestros montes, ¿no? Efectivamente, sí. Que a veces son grandes olvidadas, ¿no? Sí, además nosotros lo que hacemos siempre le decimos al cliente que empezamos el menú en octubre de una manera... ...y acabamos casi en el puente de la constitución de otra manera, ¿no? Porque son especies que van desapareciendo y vamos añadiendo otras, ¿no? Entonces nos vamos adaptando también a lo que el monte va dando, ¿no? Sin duda, un menú recomendable para los que quieran pasar estos días por la Lobita... ...y disfrutar de sus jornadas micológicas en la gastronomía... ...en el marco de ese Buscasetas también que desde el 31 de octubre y hasta el 14 de noviembre... ...se va a desarrollar en distintos restaurantes de Castilla y León. Estamos, pues, Elena, expectantes también en cómo se va desarrollando este año el Soria Gastronómica. Ha cambiado el formato total porque esto nos ha cambiado muchas cosas y solo hay una ponente que es de Castilla y León. En este caso eres tú, ¿no? Que tienes este 26, ¿no? La verdad es que es todo un privilegio y un honor poder representar a tu comunidad y poder estar ahí, ¿no? Sí, pues este año las circunstancias nos han llevado a preparar un congreso online. Pues mejor eso que nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tenemos que adaptar y va a venir gente muy importante. Y está ahí durante los lunes anteriores ha estado habiendo ponencias muy interesantes de gente de Nueva Zelanda, gente de Japón, o sea, de Canadá. Entonces, bueno, pues también eso es interesante que de otra manera no podrían haber venido a Soria. Claro, claro, claro. Es la ventaja también de hacerlo online, ¿no? Que no lo tenemos en el Palacio de la Audiencia de Soria, pero lo tenemos en contacto con otros países, ¿no? Que quizá, pues, de otra manera... O México también, que hablaría de un de Calo Azul, que también era muy interesante, que, por ejemplo, aquí en nuestras tierras no se crea. Por lo tanto, nos llamaba la atención. Te llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sacarle el lado positivo a este congreso y es lo que nos toca, ¿no? Pues nada, deseamos que la ponencia resulte todo un éxito, que seguro que va a ser así. Es que sí, que a la gente le parezca interesante y le guste, vamos. Decíamos que está influyendo lo que es la pandemia en el desarrollo de la zona gastronómica, pero en vuestro restaurante, en vuestro sitio y a la hostelería en general, ¿cómo veis que está influyendo esto? Pues esto a la hostelería nos la está matando, nos están cortando las salas por todos los lados. Aún así, siendo todos restaurantes seguros, restaurantes de compañeros que se toman todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos, con todo lo establecido, siguen pensando que nuestras casas no son seguras y toman medidas que nos están perjudicando a todos. O sea, la hostelería no está en un mejor momento ni por asomo, ¿no? Y, bueno, pues nos tenemos que adaptar a lo que nos toca vivir y de la mejor manera, si es que podemos, claro. 10 de la noche es un mazazo, claro, para la hostelería, las cenas, ¿no? Que aquí, además, estamos hablando de un restaurante donde una cena, pues es una cena extensa, ¿no? Por los platos, por las explicaciones, por la combinación con los vinos, ¿no? Claro, no, no, las cenas ya están canceladas directamente, ¿no? Nuestro restaurante ha decidido solamente ya dar servicio de comidas porque cerrando a las 10 la gente en media hora o en una hora no come en nuestra casa. Entonces, pues para no hacer una experiencia completa y que no es viable, pues nos toca cerrar las noches y dar solamente comidas. Así que, bueno, pues nos adaptaremos como podamos. ¡Qué remedio, ¿no? ¡Qué remedio! Pero, bueno, esto se nota también en la comarca, ¿no? Porque la gente que vendría a cenar se quedaría a pernozar en esa casa rural, se quedaría a tomar unas cañas después. Entonces, eso también perjudica no solamente a nuestra casa, sino un poco en general a todos, ¿no? Y en un año, además, donde la temporada micológica está muy bollante, ¿no? Que tenemos recursos suficientes para que la gente pueda pasarlo bien por aquí y disfrutar también del entorno, ¿no? Por último, Elena, ¿cómo miramos al futuro? El 2021 lo tenemos ahí y ya esperemos que esto se nos vaya, ¿no? Es que yo no quiero ni mirar ni al futuro porque ahora mismo estamos mirando el día a día. Entonces, el futuro, pues ya veremos, lo cogeremos como podamos, pero es como día a día, paso a paso y ya no pensamos en futuro porque de momento creemos que no lo hay. Confiáis un poco en seguir con vuestras jornadas, en cada temporada, pues aprovechar los recursos de la tierra, ¿no? De momento el concepto, la idea y el restaurante sigue siendo lo mismo, con menos mesas, con restricciones, pero lo que es la filosofía y el alma del restaurante no lo queremos perder. Entonces, sería cerrar. Muchas gracias, Elena, que todo vaya bien. Muchas gracias. Elena Lucas, toda una maestra de la cocina que además está ahí en la primera línea de la gastronomía nacional. Eso lo ha ganado a pulso, además, ¿eh? Con un buen trabajo, siendo ella, Diego y su equipo y estando presente, pues, en lo que es esa proyección, ¿no? Que hace cada uno de los comensales que dice yo me gusta comer bien, quiero comer, que me sorprendan, quiero que, pues, experimentar en la cocina. Y aquí, en la lobita de Navaleno, lo están logrando.